Ya anticipamos el tema gasoducto, estamos siguiendo de cerca esta reunión. Bueno, he estado con el senador Maurice Kloss, un proyecto que ha presentado en el Congreso. Y aquí en el sindicato del EGAS, buscando de qué manera este proyecto tenga que salir. Hay una cosa que tiene pleno consenso, es que las provincias del NEA necesitan integrarse al gas por redes. Misiones hoy es la única provincia que no tiene nada de integración al gas por redes. Entonces, vemos que Chaco ya está recibiendo. Y bueno, yo he presentado un proyecto de ley que sencillamente es llevar el gasoducto que hoy llega hasta Paso de los Libres por la costa del Uruguay, cubriendo toda la zona de corrientes y llegando por lo menos hasta la ciudad de Posadas en una primera etapa. El sindicato que nuclea a los trabajadores de la industria del gas le ha gustado mucho la idea, porque esto significa generación. Y ha convocado en el día de hoy a distintos legisladores, en este caso Misiones y Corrientes, a la empresa que es la distribuidora de gas del NEA, a YPF, a distintos actores vinculados. Bueno, ha habido una buena charla y nosotros simplemente lo que decimos, más allá de todas las formas y alternativas que el gas pueda llegar a Misiones, sea por GLP, sea cruzando el río Paraná y viniendo por Corrientes Capital, nosotros entendemos que esta es una buena idea. Y creo que es una idea que también tiene una inversión no muy elevada y que por lo menos serviría en una primera etapa para cubrir el oriente correntino y el sur de la provincia de Misiones con gas natural, especialmente para el desarrollo industrial y de altos lugares concentrados de la población. ¿Se mantiene el texto con respecto al fondo fiduciario? Todo lo que yo he propuesto ha sido circularizado para que sea corregido. Y en algún momento, ya sea en comisión o en el recinto, puede ser modificado. Insisto, hasta el hartazgo. No hace falta una ley para que esto salga. El gobierno nacional, este gobierno centralista, está licitando en estos días más gasoductos para la zona central del país. Lo que hacemos con esto es, de alguna manera, poner el tema del gasoducto en la agenda. Gracias, senador. Gracias.